A todos los que nos escuchan a través del podcast en la repetición en Ideas de Negocios, a quienes nos ven a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también a través del portal estadounidense IndustryTren en español, les doy la más cordial bienvenida y hoy se encuentra conmigo Ahmed Novillo. Él es director general de Equinix México y vamos a hablar de una inversión importante que va a hacer esta empresa en Latinoamérica cerca de 200 millones de dólares o 200 millones de dólares. ¿Quién es Equinix que cotiza, fíjense, en el Nasdaq? Es una empresa de infraestructura digital y vamos a conocerlos un poco más. Te recibo con mucho gusto, Ahmed. Muy buenas tardes. Te saluda Miguel Payares. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todo tu auditorio. Un gusto, un gusto estar por aquí con ustedes. Mi estimado, platícame para empezar. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo que cotizan en el Nasdaq? ¿Cómo que son una compañía AAA que están invirtiendo? Primero explícanos quiénes son, qué hacen ustedes de su modelo de negocio, por favor. Perfecto. Bueno, como tú lo mencionaste en un inicio, nosotros somos una empresa de infraestructura digital en donde ponemos alrededor del mundo, estamos en 27 países, tenemos más de 200 data centers interconectados entre todos nosotros. Están conectados todos los data centers y albergamos a toda la infraestructura digital posible como los grandes proveedores de nube, los socios tecnológicos como los proveedores de nube, los proveedores de contenido, todos aquellos líderes digitales que están interconectados o que requieren interconexión para la transformación digital. Somos una empresa pública, como tú bien comentas. Ayer fue la empresa galardonada dentro de los 500, dentro de las 500 empresas más importantes de la revista Fortune. Entonces fuimos mencionados el día de ayer y bueno, cotizamos en la bolsa y como tú dices, somos una empresa AAA que durante 73 cuartos o 73 trimestres consecutivos pues ha reportado un crecimiento dentro de nuestra industria. Entonces, por eso nosotros comentamos, somos una empresa de infraestructura que ayudamos a las empresas a tener interconexión y cuando hablamos de interconexión pues estamos hablando de conectividad a las nubes de Facebook, a las nubes de Oracle, a las nubes de Microsoft, de Azure, de Google, todas esas empresas que están a nivel mundial y que son los hyperscalers, pues vienen completamente de lleno a México y bueno, pues es la inversión que se está estimando para México y para toda Latinoamérica, Miguel. Perdón que tenía el mute, me parece muy interesante, Ahmed. A ver, quisiera agradecerte, agradecerte la respuesta y agradecer a la audiencia porque Clau nos saluda desde Chiapas. ¿Cómo está mi querida Clau? Gracias por vernos desde allá. Elia Ríos y Ana Yadira, también gracias a todos. Dice Clau, saludos al ingeniero Novillo y su admirable empeño en sacar adelante a México. Perfecto. Oye, pues creo que para quienes tal vez, Ahmed, no estamos tan familiarizados con un término como infraestructura digital, quienes, pues nos cuesta entender qué es esta conexión con la nube, Facebook, Oracle y estos servicios que ustedes dan. Quisiera nos dieras ejemplos y a la vez tus líneas, tus áreas de negocio, tus líneas, divisiones de negocio que tiene la empresa. ¿Cómo está tu mix de ventas? ¿Cuál es la que representa mayor ingresos para ustedes? ¿Cuál es la que ha tenido más crecimiento? ¿Cómo les fue también en temas de crecimiento? ¿Me puedes platicar estos cuatro temas, por favor? No, sí, por supuesto, por supuesto. Empezando con el primer tema que me comentaste sobre algunos ejemplos de este tema de infraestructura digital, yo atendiendo un poco a los reportajes que anteriormente nos has pasado, vemos el ejemplo de DHL que tú impulsiste a mediados del año pasado, en donde comentabas que estaban todos interconectados en términos de logística, cómo la logística y a través de los sistemas, a través de las comunicaciones, todo se llega a integrar y hacer una forma de distribución más efectiva, ¿no? Haciendo la empresa más rentable. Y hablando también, por ejemplo, del tema que acabas de sacar también del Amazon Prime, el Amazon Prime que también el hecho de que nosotros podamos de una manera ágil solicitar productos y servicios y pagarlos de esa manera, son ejemplos clave de una integración y una digitalización. El hecho que podamos usar hoy en día y ver películas desde nuestras casas, desde nuestros dispositivos móviles, también es un ejemplo claro de cómo esto llega a transformar y de una sólida infraestructura digital, ¿no? Hablando también, ejemplos muy burdos, a lo mejor es el medio de transporte privado, que nosotros lo pedimos a través de una aplicación. Todo se requiere de un momento de interconexión porque tiene relación con los pagos, tiene relación con las tarjetas, con instituciones bancarias. Entonces, todo ese ecosistema está interconectado, Miguel, y es donde nosotros decimos la infraestructura digital. Tenemos conectividad con las empresas financieras, con las empresas finales, oye, empresas privadas, y también con los proveedores de nube. ¿Y eso qué significa? Que cuando digo proveedores de nube y también proveedores de interconexión o de conectividad en un ambiente neutral, es lo que proveemos nosotros como Equinist, ¿no? Como Equinist, es lo que ponemos a disposición de toda la infraestructura digital. Hace poquito también comentaste sobre el webinar que hizo la Bolsa Mexicana de Valores respecto a cómo interactuamos y hay una forma de llegar al público a través de la digitalización, a través de la parte virtual. Bueno, pues son ejemplos muy concretos de que esta digitalización o de que esta transformación digital ya no es un pensamiento futuro, sino ya está presente. Y eso hace que, bueno, viendo a México y a Latinoamérica como un potencial de negocio, nosotros ayudamos a todas las empresas a esa digitalización. Regresando a tu pregunta sobre el segmento, nosotros estamos en todas las industrias, estamos en la industria financiera, también nosotros con el tema transaccional, en el tema de manufactura, en el próximo 22 de junio vamos a ofrecer por ahí un webinar del impacto, del impacto de la transformación digital, cómo ayuda y cómo abona a que las empresas de manufactura sean más eficientes, obviamente más rentables, incrementando las ventas y reduciendo sus gastos, ¿no? Que es al final lo que buscamos. Entonces, en México, ¿cómo nos ha ido? Con la pandemia, nosotros, México como tal, Miguel, tenía una adopción a la transformación digital, ¿no? Ya estábamos empezando a ver antes de la pandemia una tendencia positiva en las empresas para la transformación digital, sin embargo, la pandemia acelera de una manera importante que la gente vaya a trabajar remotamente, que vaya a trabajar a sus casas, que utilice más las aplicaciones de Microsoft, como es el Teams, que utilicemos más el Skype, que utilicemos más diferentes medios de contenido para hacer prácticamente nuestro negocio, ¿no? O sea, continuar con la empresa. Y también obliga a empresas a revolucionarse para que también le puedan pedir por una aplicación, pues el súper, ¿no? Que hacemos todos o que paguemos en línea cosas, ¿no? Entonces, todo esto aceleró mucho la transformación y nos demandó bastante crecimiento, crecimiento de la infraestructura y de las necesidades de todas las empresas. No sé si respondía a tus preguntas. Perfecto. Sí. Me quedaba un poco la duda, tal vez, de cuántas son sus líneas de negocio actualmente y cuál es la más grande en términos de ventas. Sí, muy bien. Fíjate que nosotros entramos a México el año pasado, el 2020 de enero del año pasado, con una adquisición que hicimos de tres data centers, dos en la ciudad de Querétaro y una en la ciudad de Monterrey. Y bueno, ahorita estamos en proceso de expansión de un data center que tenemos en Querétaro. Y bueno, ya compramos también tierra para seguir creciendo en nuestros data centers en Querétaro y estamos visualizando también Monterrey. Nuestras unidades de negocio están enfocadas al tema de los servicios de datos, como tal, los servicios de centros de datos, lo que es cubicación y ofrecemos también, hosteamos también a los hyperscalers, como se le llaman, y que son los grandes proveedores de nube, como Azure, Amazon, Google, Facebook, todos los que requieran gran cantidad de espacio y fuerza dentro de un data center. Es nuestra base, nuestro fundamento para nuestros negocios. Entonces, ofrecemos colocación como la base de nuestro negocio. Sobre esa colocación, nosotros ofrecemos el tema de interconexión a nivel mundial. La interconexión a todo el mundo, como comentamos, estamos en 27 países ahora, ya estamos en 27 países con más de 227 data centers interconectados. Y que ofrecemos la interconexión, pues ofrecemos hacia las nubes, hacia todos los países, y dentro de nuestros múltiples data centers, dentro de nuestros clientes. Entonces, ofrecemos una capa también de interconexión. Y la última capa, que son los servicios de red, que estamos ofreciendo también como infraestructura, como servicio, que son servidores, que son como para que tus aplicaciones se conecten a esos servidores y que esos servidores estén conectados también al mundo. Entonces, esas son nuestras tres unidades de negocio, principalmente, Emil. Perfecto, Amet, agradecerte y felicitarte, y felicitar también a tu equipo de comunicación, de relaciones públicas, porque la verdad es que es un gusto platicar y que aparte comentes parte de lo que aquí hemos dicho. La verdad, se te agradece, se valora mucho de un vocero que esté tan bien preparado. También, quisiérame platicar un poco del webinar. Y ya entrando a detalle, bueno, permíteme saludar a la gente que está por aquí. Josué Aguilar, gracias por compartir, querido amigo. Ya eres de nuestros amigos destacados. Aquí Alma Flores, un fuerte abrazo. También Gabriela Romero dice, ¿cómo se dio este crecimiento exponencial? Creo que ya nos lo dijo un poco Gaby, pero bueno, ahí dejamos tu pregunta. Para Amet, también Mariel Medina, Ana Yadira, y bueno, creo que hasta ahí me quedé, ya saludé a los anteriores. Entonces, ahora sí, Amet, platícanos un poco esta parte final. ¿Van a invertir aquí en Latinoamérica? ¿Por qué Equinix? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está viendo? ¿En dónde está viendo el potencial? Y sobre todo, ¿cuál es su visión para los próximos tres a cinco años? ¿Por qué está invirtiendo esto? ¿Y en qué se va a destinar? Muy bien, excelente pregunta, Miguel. La inversión que Equinix ha invertido en Latinoamérica desde el 2011, con adquisiciones que se hicieron en Brasil y en Colombia. Se han invertido más de mil millones de dólares en centros de datos interconectados. En Brasil tenemos una gran presencia a nivel regional y con mucha interconexión. En Colombia estamos también construyendo nuestro segundo centro de datos. Y como te comento, en México tenemos un plan de crecimiento agresivo. Todo esto resulta porque vemos nosotros la tendencia de la interconexión, la tendencia de la transformación digital. Las empresas están buscando ser más rentables, Miguel. Obviamente buscando el acelerar, el llegar a nuevos mercados a través de la interconexión. Nuevos mercados que antes, a lo mejor por la limitante de visibilidad global, no se tenía y que ahora sí podemos alcanzar a través del comercio electrónico. Entonces, la posibilidad de abrirnos, de que empresas mexicanas o empresas latinoamericanas se abran al mercado mundial, incremente su revenue, obviamente con un costo, y reduciendo sus gastos. Entonces, esto evidentemente ayuda a las empresas a ser más rentables. Vemos en México, vemos en Latinoamérica, solamente a nivel de tráfico, un potencial de crecimiento según nuestro estudio. Nosotros tenemos un estudio global de interconexión, Miguel, en donde nosotros sobre eso basamos nuestro crecimiento. Este índice, que lo pueden ver, es nuestro índice global de interconexión. Sacamos el volumen 4 el pasado octubre. Y bueno, marca la tendencia a nivel mundial de tráfico de datos, de datos en general, de dónde van a estar gaming, que juegan con los equipos, dónde van a utilizar más Facebook, dónde van a utilizar más TikTok, dónde se está posicionando Disney+, dónde se está posicionándose todas las empresas de contenido. Entonces, nosotros tenemos ese índice, identificamos que Latinoamérica va a tener un crecimiento anual compuesto de aquí al 2023 de un 50%. Un 50% y solamente ese crecimiento, y solamente todo el tráfico en Latinoamérica representa solamente el 9% del tráfico a nivel mundial. Entonces, esta combinación de vemos una oportunidad de un crecimiento de un 50% versus el equivalente a nivel mundial, que solo somos el 9%, esa combinación hace que todos los inversionistas y todos aquellos que estemos involucrados en la industria de la transformación digital veamos a Latinoamérica como un punto claro de negocio y, bueno, dónde invertir. Y México, hablando de México específicamente, vemos nuestra ubicación estratégica y también siendo la economía, la segunda economía más grande de Latinoamérica, pues sí somos el punto de interconexión, el punto central medular entre lo que viene siendo la parte norte, Estados Unidos y Canadá, con todo Latinoamérica. Creemos, esa posición que tenemos en orden geográfica, nos ayuda mucho para desplegar toda la infraestructura digital hacia el sur. Entonces, eso es lo que vimos, identificamos y es por eso que estamos invirtiendo y vamos a continuar con estas inversiones porque vemos un potencial enorme en todas las empresas y en toda la industria en Latinoamérica en general. Oye, me llama la atención, pero con mucha fuerza, 50% del crecimiento anual compuesto. Para la audiencia que nos dice, Miguel, ¿pero de qué se trata? Bueno, es un indicador que, por ejemplo, la industria del consumo, el sector industrial, este indicador muestra cuánto van a crecer en los próximos años, digamos de manera constante, si ustedes me lo permiten. Entonces, normalmente crece una industria, por ejemplo, las más estables, las más maduras, 2, 3%, algunas que ya están en la industria de alimentos, por ejemplo, otras que tienen mayor dinamismo, no sé, tal vez por la pandemia el crecimiento de algunas otras repuntó a 8, 9%, pero lo que nos está diciendo aquí Equinix y Ahmed Novillo es que el crecimiento para los próximos, aquí apunté, ¿tres años o cinco años, mi estimado? De aquí, sacamos el estudio hacia el 2023. Hoy en día es el 2023 y nuestra tendencia marca ese crecimiento tal compuesto del 50% en toda la región. En toda la región y específicamente en qué sector o en qué mercado, en el sector de infraestructura o digital o cómo. Buenísima pregunta, Miguel. Fíjate que nosotros ya dentro del tráfico identificamos qué tipo de tráfico es y estamos hablando de tráfico de contenido, mucho contenido que viene siendo pues la parte de, donde también entra la parte de colaboración y video, y video en demanda, todo lo que identificamos como media y también el sistema financiero y la manufactura. Nosotros vemos que hay mucho, se está posicionando mucho el tráfico por ahí, está creciendo la industria del entretenimiento y cuando hablamos del entretenimiento hablamos también del gaming, que es bien relevante, ¿qué significa? Pues que ahora los muchachos, el PlayStation 5 ya salió sin la unidad de CD, sino ya también solamente por la nube, eso te provoca obviamente el consumo de tráfico y también hablando de las transacciones, hoy en día ya es más fácil transferir desde tu celular dinero entre bancos que ir a un cajero, entonces ese tráfico o esas transacciones o ese servicio se produce en tráfico general, eso es lo que estamos mencionando con el crecimiento y también cuando hablamos de empresas es cuando conectan los CRM y conectan los sistemas cuando la cadena de valor y hablando por ejemplo de logística que tú muy bien sacaste el ejemplo de DHL en cuanto a la logística, pues todas esas interconexiones, toda esa logística y esa comunicación entre servidores, entre sistemas, que es tráfico entre empresas privadas, se produce también a través de la interconexión y a eso nosotros le llevamos el crecimiento global de tráfico. Listo, perfecto, pues mi estimado Ahmed Novillo, muchísimas gracias, amigos, creo que de esta entrevista ustedes pueden desprender muchas cosas interesantes, tendencias de lo que está pasando en el mundo de la tecnología, no nada más es una entrevista como otras, aquí nos está hablando de lo que viene hacia adelante, en donde ustedes también pueden invertir, donde pueden ver las tendencias, donde pueden ver hacia dónde está migrando el mercado, qué están haciendo firmas líderes como Equinix sobre este tema de los datos, la infraestructura digital, la conexión, nos dice bien el gaming, bueno, el gaming está tomando fuerza, fuerza los videos, las comunicaciones, todo esto, pues yo creo que como nos lo decía a raíz de la pandemia, bueno, todo está tomando más fuerza y bueno, la verdad es que una entrevista muy interesante, mi estimado Amet Novillo, director general de Equinix México, para mí es un placer que hayas estado aquí en Ideas de Negocios, te mando un fuerte abrazo y si gustas, pues cerramos nada más un mensaje final, el webinar y dónde podemos tener más información de ustedes. Va, buenísimo, fíjate que el webinar es el próximo 22 de junio, estamos sacándolo, vamos, está para la industria de manufactura, vamos a través a través de nuestras páginas y nuestro Equinix, equinix.com, ahí vemos noticias, también en LinkedIn y en Twitter estamos como Equinix y Equinix Latam, este, y ahí, ahí vamos a, a tener más información y detalle para el acceso a este webinar, Miguel. Yo te quiero agradecer mucho esta, esta oportunidad de llegar a tu público, felicitarte por tu programa, un excelente, y los temas muy, muy relevantes y muy actuales, felicidades por eso y también el dinamismo con lo que nos ha llevado, la verdad que me agradó mucho, este, y gracias a ti y a todo tu auditorio por esta oportunidad y por favor cuenta conmigo para, a mí me encanta hablar de la tecnología, me encanta hablar de las tendencias y este, pero también hay mucha información en, en, en el portal y yo los invito a, a, a documentarnos ahí a través de la página de Equinix, donde tenemos mucha información de nuestro índice global de interconexión y donde nos puede ayudar a identificar las tendencias tecnológicas y las tendencias de negocio. Ok, perfecto, índice global de interconexión, ahí lo pueden ver y ahí también está la información del webinar, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, ahí va a estar, ahí va a estar también. Mi estimado Ahmed, que tengas muy buen viernes, buen fin de semana, te mando un abrazo y te esperamos pronto. Y muchas gracias Miguel, igualmente, saludos a tu público, gracias. Gracias.